Un torero rojo El mismo que vemos siempre Mira, está bebiendo, está bebiendo Está bebiendo agua Mira, ya vine Este zorro ya lleva aquí casi dos años Tenemos un video antiguo que se ve de noche Y el mismo zorro Porque siempre está por esta zona Viene con otro más pequeño que es asustadizo Pero no lo puedo grabar porque enseguida se asusta Mira, ya se ha ido